Desde el monasterio Subtitulado por Jnkoil La palabra bigi bigi hasta bonka yenda net chiste en you jandayon Ma yem ne wadai chuko chay go fawe ni saigono se mabam Sala malekum kum kum nemmu se mamote me sewayen Kwa bwabosom molestas yudonde brrrrr ya mi asustas Kele tide ano wan metemete a kamio postal chuko vete vete A jowe keli e bom niga noto peli mole bjibi bua nutribensa Sili kato tibia sitoko molomotin masitoko yiroko Kwa bwabosom kolomotinности al inke pismo y場 Kwa bwabgalija sit whituku czyli kwa bwab שuelow Kwa bwabba konib мир Epict amcamio Kwa bwabba kotibia sel kwa bwabbaятwa kuagaya A syar au god ino detaya Pero ge vida vaya Diga luz de raya A la Znguba se tocó Mi Foreba se tocó Oñina y Eboloco Yo no está más giroco Mi Paco Tibia se tocó Abubas y soco Caber mazú curumbén Mi Paco Tibia se tocó Molo mochilma se tocó Giroco Yapa más y goco Otámbio yo va se tocó Homalika va se tocó Giroco Y el Jame Nguén no co Me chabalí va se tocó Glam tren se tocó Giroco Eh ma optimica Mi Paco Tibia se tocó Molo mochilma se tocó Giroco 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 Mi Paco Tibia se tocó Molo mochilma se tocó Giroco Yapa más y goco Otámbio yo va se tocó Homalika va se tocó Giroco Giroco Y el Jame Nguén no co Me chabalí va se tocó Glam tren se tocó Giroco Eh ma optimica Mi Paco Tibia se tocó Molo mochilma se tocó Giroco 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 Tío Diga el que lo ha puto Que lo ha puto Bimbra tu me la pachadén Gordini vi el genio R&B russo jen Kili Gini down way Ma ni sistema tranqui Un bobo plaf como plan B Un bobo plaf como plan B Molo mochilma se tocó Giroco 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 Gracias por ver el video